Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire y solas de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amas a la vida, cuando te barro pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas bailan Todos los pájaros cuentan a los pájaros que aman la vida La construyen con los tabagos, arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo anulado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos? El que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a los pájaros Llaman la vida y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico